Continuamos con más información y es que según un superintendente de bancos, la ley de tarjetas de crédito afectará al desarrollo de la actividad comercial y la recaudación fiscal. Autoridades de la superintendencia de bancos dicen que la ley de tarjetas de crédito entrará en vigencia el próximo 8 de marzo. Sin embargo, aparte de ser una herramienta de apoyo para el usuario, se convertirá en un inconveniente para el desarrollo de la actividad comercial. Otro de los análisis revela un impacto para la SAT en materia de recaudación, pues se dejaría de percibir impuestos por el cobro del IVA. Tiene factores muy positivos en beneficio de los usuarios de la tarjeta de crédito porque se daban muchos abusos por parte de los cobradores. Y también se incorporan algunos delitos que no estaban determinados hasta el día de hoy como delitos, como la clonación, el robo de identidad. Y otros parecidos. Eso es positivo. La parte que a nosotros nos ha preocupado es la parte más financiera. El sector financiero, el sector bancario, está regulado por normas. Ellos tienen que ajustarse a las normas y entonces va a cambiarse el modelo de negocio en el campo de las tarjetas de crédito. Porque son decisiones comerciales que van a tomar las emisoras y que eso va a implicar seguramente algunos efectos en los usuarios, en las entidades afiliadas, incluso en el mismo fisco. Porque actualmente en la tarjeta de crédito, cuando se paga con tarjeta de crédito, automáticamente se descuenta una parte del IVA. Ahora, si ahora esas compras no se van a hacer con tarjeta, entonces no se está garantizando el pago de esos impuestos a la superintendencia de administración tributaria. Arévalo comenta que la normativa fue avalada por el Congreso sin tomar en cuenta las recomendaciones de la Junta Monetaria y de la CIP, tal y como se establece en el artículo 132 y 133 de la Constitución. Por el momento, 17 propuestas de reglamento de la ley serán evaluadas por las autoridades monetarias de Banguat en los próximos días. Reporta José Luis de León y Daniel Collín.